Con un alfa intentando ser bastante romántico, pero la verdad es que es bastante calento, nadie puede negar ese hecho. Un omega, el cual quiere mantener cualquier tipo de sentimiento a raya, porque él cree que simplemente es un empleado más. Un hermano bastante molesto, y que muy pronto lo van a hacer pato a la pequinesa, ese sí es un gran servicio. Y muchas otras cositas interesantes, porque Veong no va a dejar que las cosas pasen lisas, continuamos con esta historia. Oh, y entonces que se me olvide, hallo, hallo, esto es Shadow VL, yo soy Shadow. Y yo soy Ale y somos madres. E hija, hoy venimos a traerles la cuarta parte de esta historia. Y para los que quieran ver más historias divertidas y románticas, y aunque sé que en esta comunidad VL la mayoría no quiere tocar las historias heteros ni con un palo. Igualmente para los que quieran, les dejamos por aquí la invitación para nuestro canal Shadow Will, y como siempre amamos su apoyo. Los esperamos por allá. Y no se olviden que suscribiéndose, dándole a like, comentando, nos ayudan un montón a que nuestro contenido llegue cada vez a muchas más personitas. Y bueno, ahora sí que sí, sí, muchas más historias, comencemos. Veong está furioso, y Zeong está asustado. Así que él solo se queda allí sentado con el teléfono al frente de él y le dice, mmm, cálmate. Y el otro, voy a desgarrar al que te hizo esto hasta que se muera. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón. Eso me prende. ¿Quién te hizo eso? Y el otro está pensando, ¿acaso no se sentirá muy incómodo si supiera que la persona a la que está insultando es a su hermano mayor? Así que él no quiere causar problemas, pero le dice, mmm, creo que un Hume mayor que tú fue el que lo hizo. Y el otro, ¿qué Hume mayor? Yo soy el jefe aquí de todo esto, o sea, ¿qué Hume puede ser mayor que yo? Y él le dijo, bueno, tu hermano mayor. Y el otro, ¿qué es mi hermano? Y se queda agarrándose el cuello porque le va a dar algo, le va a dar tortículos mínimo. Y dice, voy a matar a ese perro, hijo de su bendita madre. Y ustedes me están entendiendo que fue exactamente lo que dijo. Y él te solo está pensando, ¿cómo crió el presidente Beón para que sea más consciente y más fuerte que su hermano mayor? ¿Qué vida ha tenido este? Y el otro empieza, un momento, pero explícame cuál de los dos, o sea, hay dos mayores que Beón. Y está diciendo, no lo sé, se parecía mucho al presidente. Ah, ¿acaso pareció un maldito cerdo? Y él le dice, y el otro solo se ríe y dice, eh, sí. ¿Para qué te digo que no se isle? Es él prácticamente. Y el otro, ese bastardo, ese bastardo se va a arrepentir del día en el que nació. Que se espere, que deje que yo lo agarre. Que lo va a dejar así como bachado, le gustaría dejarlo así, puros cueritos. Metientas, metientas, hagámoslo. Y entonces el otro le dice, no, tranquilo, no tengo miedo. Y Beón le dice, eso es genial, le son guó. Le dice, empieza a tirarle besos. Y este se ríe porque Beón en medio de todo lo está distrayendo. Y Beón le dice, pero ¿por qué te ríes ahora? Te parezco gracioso. Siento la ira quemando miles de soles en mi interior. O sea, miles de dólares y está furioso. Y este solo se ríe y le dice, no, está bien. Beón estaba más enojado que yo. Y solo fue entonces que realmente, sinceramente, me sentí bien después del mal rato que había pasado. Se despiden de él, le da las buenas noches, le da un beso. Bueno, y ese otro día llega saludándolo. A una de sus maneras, ustedes saben. Cuando este se despierta, el otro se sorprende y se lleva tremendo susto. Y el otro le dice, hablándole a la barriga del Omega. Tu mamá no le quiere dar un abrazo a tu papá. Desde que tu papá vino corriendo de hacer mucho dinero, ahora me quiere ignorar. Y viene nuestro Omega y le dice, no, no fue porque dejaste ganar dinero. No tenías que hacerlo, lo siento. Y Beón se amolete y le dice, ¿por qué llegué aquí? No puedo creer que preguntes eso. No podía esperar ver cómo estaba. Ahora me estás reclamando porque me vine y dejé de ganar dinero. ¿Cómo es posible? ¿Cómo eres tan frío? Y este piensa, el jefe de familia más importante resulta que va a ser el padre del niño. Porque recuerden que él no conoce prácticamente a Beón. Y Beón le dice, ¿te gusta que ganes dinero? ¿O que pase tiempo contigo? Ay, mírenlo, se está poniendo digno, el todo digno aquí. Y el Omega le contesta, no me refiero a eso. Tienes que tener dinero para poder pasar el tiempo con el bebé. Y el otro, ay, yo tengo mucho dinero, tengo demasiado. Ay, presumiendo. Ya, Fifi, abajo. Así que este lo abraza y piensa que está conmovido. Y que le gusta que el otro parece genuinamente como preocuparse por él. Beón le dice que se está derritiendo, que es un alivio ver que él como quiere estar con él. Y el otro simplemente le sigue dando besos. Mientras Beón le dice que le diga opa. O sea, le exige que le diga opa. Y este piensa, ¿por qué sigues obsesionado con que te diga opa? Debe ser porque eres el menor de todos tus hermanos. Entonces, ¿quieres que alguien te diga opa y tengo que ser yo? Es algo tan tibrial, pero tan lindo de parte de él. Y el otro, un opa bonito haciendo cosas lindas. Bésame también, bueno, y se pone todo rumaco. Ya ustedes saben cómo él es. Así que Beón de repente empieza a bromear con él y acariciarlo en la cabeza. Y este le pone cara así bravo. Y este recuerda como al gatito, que él le recuerda siempre con esa cara de enojado. Y en este momento también empieza como a revisarle, acariciarle los labios. Pero realmente lo que está es revisándole la mejilla. Porque la tiene súper moreteada y súper hinchada. Y no aguanta la rabia y lo mira cero. Y dice, voy a matarlo, voy a matarlo. Y esto no va a ser con gentileza. Dime cuántas veces te pegó. Y el otro solo una con su mejilla como una pelota, pobrecito. Y el otro dice, lo atraparé. ¿Quieres que lo muela a golpes para que liberes el estrés? Porque si tú quieres eso, yo lo voy a hacer. Y llegue y le dice que alguien le dijo que el estrés es lo peor para un embarazado. Así que él necesita que sí se lo lleva a él mismo. Para que lo muela como carne molida, él se lo va a llevar. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Y el otro solo se ríe y dice que está bien, que no importa. Y piensa, antes me han golpeado. Pero nunca nadie se había preocupado por mí de esta manera. Así que mientras Veon trata de estarlo acarentoñando allí. Haciéndole promesas de cómo destripar a alguien. El otro se le va encima, le da un beso. Y como siempre se le escapa y sale corriendo. Y Veon queda ahí con los brazos vacíos. Y el Omega solo dice, mi corazón late tan rápido. Que si sigue así, él simplemente lo va a escuchar. Veon se despide de él cuando lo ve desayunando. Le dice que se va a ir porque tiene que hacer una diligencia. El Omega le dice que sí. Y este va hablando por teléfono en chino. Y él dice, bueno, me dijeron que él se había graduado en una universidad de China. Y que domina tres idiomas extranjeros perfectamente. El presidente mencionó que era un excelente estudiante. Que es excelentemente inteligente. Que dirige las empresas. Me impresionas. Y solo piensa, patito, vas a tener un papá realmente muy inteligente. Cuando Veon sale, este lo está mirando por arriba de la ventana. Y simplemente este le está tirando besos desde abajo. Y le dice, si me sigues viendo así, no podré marcharme. Ya saben, como el todo coqueto. Y el otro solo piensa que Veon es totalmente coqueto, irremediable. Y lo deja ir. Veon va en el carro y dice, papá, voy a ir a almorzar. Cambió de cara, cambió de cuerpo, cambió de todo. Este hombre está furioso, reventando y echando fuego. Así que llévalos a todos y a mis cuñados. También los quiero allá. Y viene el tipo de capítulos que Shadow genuinamente disfruta. Ahora sí vienen los chidos. Y aquí vemos la adorable reunión familiar en la casa del presidente John. Así como ese reunión familiar que tú ibas los domingos y tú decías, ay, ya me quiero ir de aquí. Niéguemelo. Están todos los hermanos con sus respectivas parejas y se nos presentan. Primer hermano, Johan y su esposo. Segundo hermano, Johyuk y su esposa, el que casi le hace algo al Omega. El futuro pato la pequinesa. Y por el otro lado tenemos al padre, al presidente John, el cual es muy amable con Veon y le quiere pasar algo para comer. En eso Veon se ostina, deja los palillos a un lado y se nos dice el más joven, John Veon. Y se levanta y dice, antes que eso, y mira a su hermano, el del medio, y le dice, tú ven acá. Y le agarra el brazo y se lo esguinza. Madres, qué pedo. El tipo comienza a gritar. Y obviamente le dice, tú maldito bastardo. Y cuando lo intenta golpear, no le hace nada. Veon lo mira y dice, wow, mira esto. Aún no está completamente roto. Así que en un movimiento ninja, le vuelve el brazo puré. Y ay, qué satisfacción. Estas son las escenas que a mí me gustan. Nada de mamadas y besos. A mí me es sangre. Y mientras el tipo está en el suelo, tirando espuma por la boca con el brazo quebrado en tres partes. Esto es ser mafioso y no mamadas. Yaín, aprende que me estás decepcionando, chico. En fin, no sé qué le hicieron a mi puchamón, pero este sí es un buen puchamón. La verdad, las cosas como son. Mientras el otro está en el suelo, dándole una visita rápida a San Pedro. Vemos que Veon le dice, cuñada, este bastardo hizo algo indebido. A este punto ya no vivas con un bastardo y después un vano como este. Solo divorciate de él y yo me encargaré de darte una pensión alimenticia. Estas sí son palabras mayores. Él suelta al otro que ya no vale la pena. Y le toca el hombro a la cuñada y le dice, no te preocupes por ese hijo de perra. Tranquila, yo me encargaré de ti. Qué agradable sujeto. Y se lo llevan a la ambulancia. Y bueno, como cosas casuales de la vida, sigue el almuerzo y bueno, ya se resolvió el problema. Y el hermano mayor dice, bueno, sigamos comiendo. Y está sudando frío el cabrón. ¿Por qué? Porque resulta que lo que hizo el otro bastardo lo mandó a hacer este. O sea, uno es el cerebro y el otro es el pendejo, digo, el músculo. Y obviamente, después que vieron que a este le quebraron el brazo, no sé, él no quiere que le quebren una pata. Y bueno, yo aquí siendo más fina que una chancla, aquí todo el mundo sabe cómo soy. Bueno, en fin, el problema ya se resolvió. El padre insiste en darle a Veon algo de comer. Y Veon lo mira y le dice como, mierda, no necesito esta clase de ayuda. ¿Sabes que tu yerno, el padre de mi futuro bebé, estuvo en problemas por ese bastardo que casi le hace algo? Y el señor está como de verdad. O sea, escuché que has estado un tiempo jugando con ese Omega. ¿Pero para qué? Porque simplemente no juegas con otra persona. Tú sabes que ese chico tiene que cuidarse por el tema del bebé. Y Veon le dice, padre, simplemente me voy a casar con Seon Wo. Y resulta que el tipo termina escupiendo la sopa encima de su hijo mayor. Lo quiere tanto, me flipa. Pero al final el señor es como, guau, qué bueno, esa es una decisión correcta. Estás por el buen camino. Y Veon le dice, sabes, debiste haber dejado que tuviéramos una cita o que sea antes de iniciar con todo lo del bebé. Vemos que el hermano mayor se está limpiando la sopa de la cara. Y está pensando, yo veo un bastardo, de repente se va a casar un bastardo que no tiene intención de heredar desde el principio. Porque ya saben que en estas compañías el primero que se case y el primero que tenga un bebé es el que tiene asegurada la sucesión. No había garantía de lo que el vientre de alquiler funcionara. Así que solamente me quedé mirando en silencio. Entonces viene este y le dice al papá, ¿no habías dicho de hecho que ese Omega viene de nobles? ¿Que él había sido un anfitrión? ¿No te parece eso extraño? Cállate poco, hombre. Veon lo mira y le dice, ¿sabes que lo que está diciendo es un montón de estupideces, verdad? Tu madre era una anfitriona y tú obtuviste a tu esposo como garantía del pago de una deuda. Así que el que menos que tiene que abrir la boca quieres tú. Así que cierra el hocico. Y Veon comienza a hablar como él es tan fino como yo, mierda. Querer casarte con un Omega dominante que es un bombón. ¿No crees que es una locura hablando de ese Hugo? Además, eso es mucho mejor de lo que le pasó a tu marido. Que se tuvo que dignar con un gaster de tercera generación que de paso es un recesivo. Eso tuvo que doler. El hermano mayor se comienza a cabrear y le dice, sí, soy un recesivo. ¿Pero no crees que si buscas una chica de buena familia la vas a encontrar? Todavía somos gaster de tercera generación. Y Veon empieza con toda la chulería como, soy yo el que hace que nosotros no seamos gaster de cuarta. Así que deja de ser condescendiente conmigo. El papá le dice al mayor que se calle la boca y que mejor veo registre su matrimonio. Y ya están asegurados, todos felices comiendo perdices. Y vemos que Veon se levanta y le dice, bueno, yo me encargaré de eso. Así que no se metan en mi vida. Y piensa al rato Veon, en realidad tengo que esperar el permiso de Xiongó para poderme casar con él. Vemos a Xiongó que está en la casa tranquilamente. Recibe una llamada de Veon, lo atiende. Y Veon dice, ¿por qué ignoras mis mensajes? Y el Omega le dice, bueno, es que no tenía que responderte y me estaba quedando dormido. Y vemos que Veon está hablando con uno como de sus guardias. Y Veon le dice, perdón por haberte regañado, discúlpame. Y el Omega lo que piensa es como, bueno, este por lo menos sabe disculparse. Y le pregunta, Veon, ¿qué quieres comer esta noche? Y obviamente el Omega se ilumina porque aquí amamos la comida. Y le dice, hay algo que desees comer. Vemos que él le da un platillo. Y Veon le dice, bueno, eso no es romántico. ¿Por qué no comemos un bistec en una azotea? ¿No crees que eso es muy cool? Y el Omega piensa, sí, eso es muy cool. Pero no se me antoja el bistec. En fin, que no me pregunten a mí. A mí siempre se me antoja el bistec. En fin, no me están invitando a mí a comer. Y vemos que el guardaespaldas que va con Veon le dice, señor, al embarazado se le cumplen todos sus caprichos. Todos los antojos que él tiene que cumplirnos. No importa si son elegantes o no. A él se le da la comida que pide. Estoy de acuerdo con el desconocido. Tomen nota. No es que ustedes vayan a tener un Omega embarazado. Pero para cualquier persona embarazada se le da lo que pide. Y vemos que Veon le dice, bueno, sí, pediremos otra cosa. Yo pido el bistec, tú comes lo que tú quieras. Y este le dice, no, 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 vamos a pedir lo que tú quieras, Veon. Y Veon le pide que le dé un beso. El Omega le dé un beso al teléfono. Y bueno, Veon sale con sus guarradas. Mientras el Omega está pensando cómo pagarle el favor. Porque favor con favor se paga. Vemos que es más tarde, va a salir a cenar. Él no tiene ropa elegante. Y el Omega piensa, por lo menos. Mi ropa no es muy formal. Pero si el cuello no está estirado y no se ve desteñida, es presentable. Y la abuela le logró mandar la ropa. Ve unas sandalias que la abuela se las limpió. Y él piensa, al ver estas sandalias quiero ir a la playa. No he visto mucho el mar, pero he visto un montón de montañas. De verdad se me antoja ir a la playa. Y comienza a hablar con Patito. Y dice que Patito es uno de los amigos más cercanos que él tiene. Que él quiere seguir hablando con él un poco más. Que se pone muy triste cada vez que piensa que el momento de separarse se acerca mientras se toca el vientre. En eso que él está muy nostálgico, lo llama su abuela. Y comienza a decir como, ¿cómo está mi cachorro? ¿Ha comido? Él comienza a decir que su esposo no ha llegado. Y la abuela es como, ¿por qué te hace esperar cuando tú estás hambriento? Pero bueno, el arsenal dijo que te iba a comprar cosas deliciosas. No, entonces bueno, no hay que molestarse mucho con él. Entonces, ¿cuándo van a venir a visitarme? Porque ella quiere conocer a Beón. Que se supone que es el esposo de su nieto. Y él no, él es un hombre muy ocupado. No puede hacerlo, abuela. Y mientras él está hablando con la abuela y está sosteniendo su estómago, está pensando en Patito y dice, tú vas a vivir una vida diferente a la mía ya que tú no vivirás como yo. Tú conocerás a tu padre y serás feliz. Ellos continúan hablando y de repente alguien entra al cuarto y es Beón. Al Beón darse cuenta que el Omega está hablando con su abuela, entra diciendo, ¿cómo está querida abuelita? El Omega se queda muy sorprendido porque de alguna manera él le está escondiendo a Beón a su abuela. Se supone que él tendrá al bebé, se lo entregará al Beón y simplemente va a desaparecer del mapa porque eso es lo que dice el contrato que él firmó. Pero Beón llega rápidamente, le quita el teléfono a los Omega y empieza. Oh, abuela, lamento saludarla tan tarde. Soy yo, Beón, él todo chulesco ahí. Oh, sí, por supuesto, quería conocerla. Escuché que la abuela tuvo un sueño premonitorio de un bebé. ¿Eso es cierto? Voy a comprar su sueño. Y le dice, se ríe, se ríe. Y la abuela también. Y él está al frente como, ¿qué carajo está haciendo? Y de repente dice, mi abuela se está riendo, esta persona. Cuando habla del negocio es totalmente diferente, pero cuando habla con mi abuela la hace reír. Y el otro empieza de una vez a ponerse, ya ustedes saben, a anunciar el Omega. Y mi hijo mientras está llamando, no hay respeto, de verdad. Y sigue hablando con la abuela y le dice, no, no diga eso, soy yo el que está más que agradecido porque usted me dio a su nieto. Cada vez que lo veo no puedo controlarme. Sí, ya lo sé. Y Jackie le dice, así que ya no siga dándole frambuesas para que se vea más lindo, que él ya es muy lindo y el otro como, cállate la boca que está diciendo. Y en ese momento, después se despide la abuela y le entrega el teléfono a la Omega. Y la Omega está todo así como medio de bajón. Y piensa, le averiguo que estuve mintiéndole a mi abuela todo este tiempo, ¿verdad? Quisiera cavar un hueco en el piso y desaparecer. ¡Ay, pobrecito! Y de repente piensa, te agradezco continuar con la mentira a pesar de que ya lo sabías. Y tiene un recuerdo de alguien en el pasado. Y esta persona le decía, ahora que se lo escondes, será aún mejor estar haciendo algo contigo porque lo estás escondiendo. Y vemos que es alguien del pasado que de alguna manera marcó la vida de nuestro Omega independientemente de todo lo demás que él tuvo que vivir en ese bar donde vivía. Y piensa recordando a aquel hombre, ahora que Beón conoce mi debilidad, seguro va a chantajearme y a pedirme algo a cambio igual que él. O sea, igual que esa otra persona de su pasado. Y porque tiene miedo, porque eso ya le sucedió. Y Beón es un mafioso, o sea, dos más dos, cuatro, ¿no? Así que su mente es en la cuenta que está sacando. Y él sigue, lo que me dijo mi primer amor sigue resonando en mi cabeza. Y si esta persona me hace lo mismo y solo me hace daño y me chantajea también, él realmente me gusta, ojalá no lo haga. Está todo asustado y nervioso y piensa, aún así ya fui lastimada una vez, así que debería ser inmune, ¿no? Es cierto. Pobre cosita fea. Y de pronto, mientras él está perdido en sus pensamientos y en las cosas horribles que se supone que Beón puede ser capaz de hacerle, Beón se arrodilla al frente de él y saca una caja con un anillo y se le va a proponer y el otro se queda sorprendidísimo. Y dice, ¿cómo es que ese anillo es tan amarillo? ¿Es oro? Claro. No creo que Beón lo haya sacado un anillo de caramelo ni nada de eso. Y de pronto él dice, porque como que todavía no razona, hace un momento ni siquiera tenía hambre. Y Beón empieza, Edi, ¿lo qué ibas a decir? ¿Te quieres casar conmigo? Y el otro le dice, tengo hambre. Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Y Beón, ¿eh? ¿Cómo qué? No fue el momento adecuado, lo hice mal, me propuse mal. Y eso que gané algunos puntos con la abuela. ¿Qué pasó aquí? Dice Beón, como no estoy entendiendo. Y de repente se dice a sí mismo, Ah, cierto, qué cabezadura, tienes que alimentar primero al niño para que la madre se sienta bien. Así que se para de allí sin que el Omega le conteste un sí o un no. Lo abraza y empieza a llevarlo y le dice, Vamos, te daré de comer primero todo lo que tú quieras para que estés feliz. Y el otro se lo va en el camino riendo y pensando, eres lo suficientemente valiente y seguro de ti mismo como para admitir que eres un ignorante. Cuando está claro que él es muy inteligente y que no puedes juzgarlo a él por lo que otra persona te hizo. Parece que Beón es diferente. Sí, exactamente. Así que después de esto, vemos que van en camino y él está puro mirando a Beón y Beón ya está emocionado. Y ustedes saben que estoy hablando de la pichula, ¿no? El mini Beón, de verdad que con Beón no se puede, ¿vale? No se puede tomar nada con seriedad. Y le está diciendo lo que está tentándolo vestido así con esos chores que se ve tan bonito, que se ve tan hermoso. Ya ustedes saben por dónde se fue la cosa. Y él te piensa, me imagino, no importa que me ponga para él, él siempre sale con lo mismo. Realmente la mente de esto no puedo con él. Y el otro, ¿a qué te estás tirriendo? Mira cómo estoy todo emocionado por ti. Y llegue y le dice que no lo mire mal porque entonces su pichula se pondrá triste y él se va a poner triste. Ay, no puedo con Beón. Saben que él cree que tiene la mejor pichula del universo. Y de repente el Omega empieza, bueno, como medio toquetear ahí y eso, pero está como pensando otras cosas. Y este se pone todo digno, Beón, y le dice, no estarás tocándome por lástima, ¿verdad? Porque me rechazaste. Entonces lo haces puro porque entonces me dejaste tirado. Y el otro, ¿a qué te refieres con lástima? Si tienes mucho dinero y propiedades, yo no te puedo tener lástima. A ti no es lo rico que eres. Y el otro, ¿cuál es el punto de tener una gran pichula y de ser tan bueno como yo? Si tienes una esposa que no siente lástima por mí, entonces, ¿cómo voy a ser contigo si tú no te compadeces de mí? Estoy solo, soy un pobre alfa. Ay, no puedo con este. Y el otro llega y pone su cara de fastidio, como que, ay, ya yo te conozco. Y él le dice, bueno, no estoy seguro de eso. Tengo hambre, así que no puedo sentir lástima por nadie. Ahora mucho menos por ti. Y el otro empieza a sí mismo a llamarse como esposo para que, como dejarle claro lo que él quiere, ¿no? Las intenciones que tiene que secarse con él. Y empieza, no, porque ahora tú eres mi esposo y porque ahora yo soy tu esposo. Y por ahí se va. Se lo lleva en un restaurante. El restaurante está para ellos solos. Puedes coger lo que quiera. Y él dice, alquilaste este enorme lugar. Simplemente eres increíble. Vemos que Beón no se está preparando carne, sino que solo le está preparando carne a la omega. Y llega a uno de los empleados y le dice, jefe, ¿y usted no va a comer? Y empieza Beón, no, yo no puedo comer porque fui rechazado. No vamos con él. Y mientras Beón arregla la comida y todo y se la va dando a su amiguito. Y su amiguita está súper feliz. Y su amiguita está pensando, esta carne es grasosa, pero está deliciosa. Quiero tomarme como un refresco, pero me da como pena pedírselo. Y voltea y dice, quiero refresco, refresco. Pero está puro pensando mientras Beón le arregla toda la comida y le asa la carne. Y dice, habló sobre el destino, pero no entendió mi mensaje telepático. A este le piensa mandar sus poderes mentales para que le entienda. Total, Beón. Y le dice que después de ese beso, vaya y escoja la bebida que quiera. Y este se pone feliz porque al final Beón sí le entendió sus poderes mentales. ¿Será este mi ser amado? Con un Beón muy furioso queriendo descubrir quién fue el que le hizo eso a su amiguita. Un regreso de emergencia porque las cosas no se van a quedar así. Una reunión familiar con una familia tan adorable como la tuya. No me digas que no porque yo sé que sí. Un brazo roto, un hermano aterrado, una mujer que salió muy bien resuelta con su pensión alimenticia. Una pedida de mano improvisada, un alfa haciendo puntos con la abuela, una cena y un rechazado. Muy gracioso. Concluimos con este resumen. Yo como siempre encantada de estarle contando esta historia. Yo disfruto mucho como es Beón porque es adorable pero también es sumamente pervertido. Él todo se va por ahí, todo, 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 todo. Él es como la pichula más genial del mundo. Simplemente no hay remedio con él y lo mega bueno. En cuestión de soportar, simplemente tiene que soportar a ese alfa que todo el tiempo está prendido en fuego. ¿Qué les puedo decir? Así que yo me despido. No sin antes invitarlos. Si quieren revisar nuestro nuevo canal, por aquí les vamos a dejar una pequeña miniatura para que le den click y vayan a curiosar a ver si les gustan las historias que están por allá y si no, simplemente nos comentan en esas historias qué historias les gustaría a ustedes que les contáramos y nosotros, claro, que los vamos a complacer. Así que ahora sí me despido. Soy Ale, dirá muy orgullosa, mamá de Chado. Hasta la próxima, mis amores. Chaitos. Y bueno, quédense juntos a nosotros para ver qué es lo que depara en esta historia. A ver si el rechazado sigue siendo rechazado. Pero si lo esperas y se les hace demasiado larga, también les recomiendo que se pasen por la lista de reproducciones de nuestro canal donde están todas y cada una de nuestras historias. Y bueno, como yo no tengo más nada que decir, chao.